Ya, voy a grabar. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que ayer nos habíamos quedado trabados en esta parte en la que ya teníamos una función de onda que medio se movía? O sea, pero al parecer no estaba funcionando del todo bien debido a que parecía que no interactuaba. Y entonces el problema principal era que no estaba funcionando bien. Bueno, aquí va el motivo por el cual no estaba funcionando bien. El motivo es que me pasé de lanza. O sea, no se puede discretizar simplemente evaluando la función en diferentes puntos y haciendo un array y ya. O sea, eso es lo que estábamos haciendo. No se puede discretizar así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a estar discretizando de tal manera que vamos a estar aplicando una transformada de Fourier. Entonces, a la hora de discretizar, el objeto con el cual vamos a trabajar es este de acá. Ah, entonces ahí estaba mi error. Mi error estaba en que tuve que definir estas funcioncitas para discretizar y quitar la discretización. Y estas funcioncitas lo que hacen es que agarran la función de onda original y la multiplican por todo este término, tal como tenemos acá. Y pues básicamente eso ya nos da la función de onda toda bonita, normalizada. Y nada más ya les quiero mostrar cómo es que queda el resultado. Entonces, ahora lo único que hice aquí fue definir estas dos funciones. La de discretize y ondiscretize y una vez que las definí, lo que hice fue, pues, antes de comenzar a resolver, siempre aplicar la discretización sobre la función de onda, hacer la evolución y luego en cada paso regresarnos a la función sin la discretización. Y así una y otra vez. Entonces, esto fue lo que básicamente arregló el problema. Que no estaba discretizando correctamente. Y... Espérame, 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 espérame. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar la solución final. ¿Y si haces el update del archivo este de... en el GitHub? Ya lo hice ayer. Ah, bien. Sí, o sea, bueno, lo único que tenía de incorrecto era que me había equivocado en nombre de las variables. Es decir, aquí es x con array con A mayúscula y tenía dx en vez de delta x. Pero bueno, ya, entonces, una vez que están definidas estas dos funciones, ahora, chéquense que la manera en que las voy a utilizar es simplemente cuando empiezo a aplicar cada paso, aplico condiciones de frontera, discretizo y ahora sí, resuelvo y justo al final me regreso y como, por decirlo así, desdiscretizo. Y eso es lo que voy a estar graficando. Y ahora, para mostrarles cómo va a quedar todo esto, déjenme, por ejemplo, poner 40.000 pasos de esto. Esperemos que no se tarde eternamente. Pero vamos a hacer 40.000 pasos de la evolución de este sistema para que ya vean cuál va a ser el resultado. Cómo se va a ver la función de onda cuando interactúa con el potencial, que es lo interesante de este método. Ver cómo se deforma, cómo se tunelea y al mismo tiempo se refleja la función de onda al encontrarse con el potencial. Entonces aquí, pues, en este paso está calculando cada uno de los pasitos para la función de onda. Estoy poniendo un total 40.000 pasitos y, pues, nada, este... ¿Qué onda? Cuéntenme de su vida porque esto va a tardar un buen rato. Y entonces, si quieres mover el día o quieres mover la hora. Lo que pasa es que hoy, jueves, siempre tengo una exposición del seminario. Entonces, el miércoles ya me suelo desvelar para terminarla. ¿Y en qué hora es tu exposición? Ahorita a las 12. Ah, ya. Sí, porque te iba a decir de 10 a 12, pero... No, pues, lo más que ya la tengo que tener lista desde el día anterior. Sí. ¿Y el martes puedes? El martes no, porque también me toca esa materia. Ya no expongo, pero pues recibo clase. ¿Y el lunes qué tienes? El lunes mecánica y ya. Pero das las dos horas de mecánica, güey. ¿Y cómo a qué horas podría ser el lunes? Cualquier día en la tarde por mí está bien. Oh, chao. Ah, pero es que ustedes no pueden ir en la tarde, ¿verdad? Sí, es que es todo el problema. Bueno, yo no puedo, pero... ¿O por qué no das una hora el jueves? Digo, ajá, ¿por qué no das solo una hora el jueves y otra hora otro día? Pues sí, podría ser. O lo que estaba pensando es en algún... Gravala ya. Ajá, un proyecto, alguna clase que vaya a ser así bastante extensa. Grabarla y subirla a YouTube para que ustedes la vean así tranquilitos a la hora que quieran. Te tendrías que aventar una clase. Estaría bien como que te aventaras una clase como de coding en vivo. Ajá. Y la grabarás así como de tres, cuatro horas y ya con eso ya no te conectas varios. No sé. Sí. Algo así. Podría ser eso. Lo malo es que se pierde la interactividad de que, pues, ustedes me están preguntando cualquier detallito y... Y así. Bueno, yo espero que esto ya casi esté terminando. El miércoles, ¿el miércoles qué tienes? El miércoles, dos clases. La una con ustedes y otra de mecánica. Ah, ya. Y la mecánica es de dos horas también, ¿no? No, de una hora, pero... Digamos, lo que me lleva más tiempo, más que nada, es la preparada, es la clase de mecánica. Ah. Estaba pensando que sí que no, no, tú, 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 tú quieres algo después de la hora de comer, ¿verdad? Con tal vez que no sea la mañana, que es cuando más me cuesta. Tener el mal del puerco después de comer, no se vale. Ah, no, pero hasta eso yo no tengo problemas, puedo comer tarde y así ya no me da el mal del puerco. Bueno. Entonces ya, nada más les voy a mostrar el resultado de esto y nos pasamos con el siguiente tema, ya para no trabarnos demasiado con este método. Y bueno, posibles cosas que podríamos hacer para extender todo esto, pues podría ser cambiar la manera del potencial, o sea, a lo mejor sería interesante observar cómo se tunerea la función de onda si el potencial no es cuadrado, sino como que tiene alguna forma especial, digamos, otra gaussiana, o una curva tipo parabólica. Sería interesante explorar cómo cambia la evolución de este sistema si uno considera diferentes tipos de potencial o de paquetes iniciales. Por ejemplo, aquí hemos construido un paquete gaussiano y estamos resolviendo, utilizando esta misma función de onda que se construye específicamente para estar localizada en una posición del espacio. Es por eso que lo estamos representando como un paquete gaussiano. Pero sería interesante probar con otro tipo de soluciones. Por ejemplo, dado que estamos en un potencial, un pozo de potencial infinito, pues a lo mejor podríamos probar a evolucionar esto con una función de onda que sea algo muy cercano a sus higienestados. O sea, como por ejemplo una función de onda de senos o combinaciones de senos para ver más que nada cómo es que va a evolucionar el tiempo. Pero si es un higienestado, se queda estacionado, ¿no? Pero puedes agarrar el higienestado, lo varías un poquito. Lo perturba bastantito. Ajá, lo perturba bastantito para que ya no se te vaya a quedar algo estacionario. Y pues nada, se ha de ver bonito la simulación de todo eso. Yo nunca he visto este tipo de simulaciones sobre cómo va evolucionando una función de onda en ningún otro lado. O sea, la única referencia que he visto es precisamente el blog de donde saqué todo esto. ¿Nunca te dejaron de tarea eso en Cuentica? Sí, sí. Y por eso fue que lo terminé implementando. Ah, ya. Porque me pusieron de tarea y lo que estuvimos midiendo fue el tiempo de retorno. Es decir, o sea, el tiempo con el cual la función de onda rebota. Ya. Se tarda un buen tiempo. Sí, esto es un método numérico un poco lento. ¿Cómo se da listo? ¿Hace un poquito? Ajá. ¿Hay alguna manera de optimizar? O sea, acá, nest list invoca recursividad de la función, ¿no? Sí. ¿Pero hay alguna manera de brincarse eso para...? ¿Por qué...? En el lenguaje de matemática esta es la manera más eficiente. O sea, porque es la manera más natural de expresar esta operación, que a fin de cuentas no es más que un mapeo. Ya. Y pues aquí no hay mucho que optimizar. Si te das cuenta, hemos utilizado siempre las multiplicaciones de vectores. De vectores, el único paso que digamos que no está tan optimizado sería este de acá, donde hay que hacer un do y hacer una asignación... Pero, pues, ese do lo que hace es darle los valores de las fronteras, ¿no más? Sí, o sea, es un paso muy pequeño, entonces no debería estar afectando tanto. La parte intensiva del cómputo, yo creo que es hacer estas transformadas de Fourier y sacarlas inversas una y otra vez, una y otra vez. Creo que es lo que lo hace más lento. De a mientras, déjenme entonces... ¿Qué desastre ando haciendo mis gatos? Ok, mientras lo que les quería mostrar era el siguiente tema que vamos a ver. Todos estos temas siguen en un mismo patrón, que es que agarro un paper o un sistema físico así bastante popular, y, pues, nos concentramos en hacer la implementación. Aquí, lo que les quiero mostrar ahorita... Es un pequeño experimento... que consiste en lo siguiente. Digamos que tenemos una guitarra eléctrica, y, bueno, queremos investigar cómo es que... Ah, perdón, olviden lo que estaba diciendo. Ya casi tenemos la gráfica. Esperemos que sí funcione. Pero lo ocurriste ayer antes, ¿no? Eh... ¿No? Bueno, sí, pero con muy poco tiempo. Ok, esto va muy lento. Déjenme que hago unas... Unas cuantas opciones... Ok, una cosa... Es que mi función de progress map, cuando tienes... un objeto muy grande, luego no funciona del todo bien. ¿Cómo es posible, doctor? ¿Cómo es posible? Eh... Porque... El monitor... tiene que pasar por la interfaz gráfica, y eso es lo que... lo termina jodiendo. Pero no importa. Eh... Déjenme, por ejemplo... Crear aquí una variable que va a ser la evolución, pero saltándonos así los pasos de 5 en 5. O ya, para ser más dramático, de 10 en 10. A ver si esto se puede graficar rápido. Ok. Le vas a tener que dar de 100, ¿no? Porque son 40.000. Te va a dar 4.000, si tarda un poco, ¿no? Ok. De 20. Voy a seguir tu consejo. 100. Vamos a graficarlo de 100 en 100. Y... Ok. ¿Qué vamos a graficar? Bueno, pues vamos a graficar esto, la ecuación de onda, en... estos frames. Y... vamos a graficarlo desde 1 hasta la longitud de estos frames, y de 1 en 1. Bueno, no es necesario que lo pongamos específicamente de que 1 en 1. Y ya. Ya está sacando los cuadros de la animación. No va a tardar demasiado. Bueno. 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 Ya casi está. Ok, entonces el momento que todos hemos estado esperando. ¿Cómo evoluciona esta función de onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale? Ok, sí. Ok, entonces veamos cómo evoluciona esto. Ahora sí se empieza a ver el efecto que estaba esperando que ayer pudimos notar. Chéquense cómo está la función de onda. Comienza a avanzar. Y parte de la función de onda se comienza a tunelear a través de este potencial y la parte que no se tunelea se deforma. Y chequen cómo se va deformando de manera que una parte de la función de onda va a atravesar el potencial, es decir, se ha tuneleado. Mientras que la otra parte de la función de onda va a rebotar y va a ir hacia el otro lado. Entonces, esto es en esencia la dinámica que les quería mostrar. Es la solución que implementan el método numérico. Y aquí podemos ver muy claramente ya cómo es que sucede este proceso de que la función de onda en parte se tunelea y en parte se refleja. Y pues está interesante jugar con esto porque le pueden variar así todos los parámetros que quieran y van a tener soluciones diferentes. Hasta esto parece así como un resortito que aquí adquiere tensión y luego se refleja y regresa a su forma original. Está interesante, ¿no? Sí, pero en algún momento tendría que pasar toda la función de onda del otro lado, ¿no? Bueno, bueno, no, porque no es simétrica su potencial. ¿Cómo pasar del otro lado? Sí, o sea, por ejemplo, si pusieras un potencial completamente simétrico, sí verías tu función del otro lado. Tu función antes de la barrera de potencial, la vas a ver en algún cierto tiempo completamente construida después de la barrera del potencial. Porque vas a tener tú... en algún momento se tiene que reconstruir, o sea, va a tardar muchísimo. Bueno, y además la precisión del método numérico quizás evita que la podamos como reconstruir. Recuerda que aquí en el estado inicial tenemos 100% de precisión y la vamos perdiendo conforme el sistema evoluciona. Y eso depende, pues, de qué tan fina sea nuestra malla sobre la cual estamos discretizando. Recuerden que aquí hemos discretizado y en total tenemos... Tenemos... Tenemos cuántos? Dos mil cuarenta y ocho puntos en el espacio discretizado. Obviamente, si aumentamos más la cantidad de puntos, tenemos mayor resolución y entonces vamos a tener más precisión. O el mismo argumento también se aplica a que si aumentamos, por ejemplo, o si disminuimos el intervalo temporal. Solamente que ahora, si disminuimos el intervalo temporal, pues tendremos que gastar más tiempo en esperar a encontrar la solución. Bueno, entonces, aquí es cuando ya comenzamos a ver, por ejemplo, algunas limitaciones de estar utilizando un lenguaje como matemática. Que sí, o sea, neta, implementar la solución no te cuesta más que unas cuantas líneas. Entonces, chéquense que lo único que hemos hecho aquí fue definir parámetros, definir arrays, definir más parámetros para construir la función de onda, definir el potencial. Y las funciones que hacen la evolución temporal no son más que estas que les estoy poniendo acá. Aplicamos esto una y otra vez y llegamos a la solución. Ahora, lo he programado de la manera más eficiente posible para matemática, que es utilizando estas funciones que son las que realizan los mapeos. Otra cosa, por ejemplo, es que todas las funciones que he estado utilizando aquí, en realidad, son funciones puras. Es decir, son funciones que tú le pones un argumento y te va a devolver un resultado. Y no hace absolutamente nada más. O sea, no causa ningún efecto secundario. No cambia ninguna otra variable del programa por otra parte. Entonces, a pesar de que ya tenemos el código lo más optimizado posible, pues en un lenguaje interpretado siempre va a ser más lento. Entonces, si tú quisieras estudiar esto en serio, pues a lo mejor te convendría hacer una implementación en la cual todos estos pasos las pasas a un lenguaje de bajo nivel. Y, por ejemplo, haciendo eso, se puede aprovechar el paralelismo inherente a esas operaciones como la transformada de Fourier o incluso se puede paralizar haciendo el cálculo de cada celda de posición discreta independientemente, o sea, en núcleos diferentes. Entonces, este problema tiene muchas oportunidades de paralelización y si uno quiere estudiarlo en serio, pues... A ver, eso que te iba a preguntar, ¿puedes repetir eso? ¿Cómo lo paralelizaría? Ok. Ok. Chéquense pasos como, por ejemplo... Ok. Este de acá. Este paso de acá, lo que está haciendo es agarrar una lista y multiplicarla por otra lista que sale de hacer esta operación. La lista que sale de hacer esta operación viene porque estamos agarrando los términos del potencial y los estamos agarrando para evaluar todo esto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una multiplicación de listas de elemento por elemento. Eso se podría... Sí, claro. Por default, no te lo va a hacer el kernel de matemática. Ajá. Ah, ok. Sí, ese es el problema. O sea, aquí lo hemos escrito de la manera más compacta para notación de matemática, pero dentro de esta forma en la que hemos escrito esto, se esconde la posibilidad de paralelizar algunas operaciones. Pero en concreto, creo que lo que más puede estar haciendo que el algoritmo se tarde son estas transformadas de Fourier. Y la transformada de Fourier es un algoritmo que se puede paralelizar bastante bien debido a que funciona la técnica de divide y vencerás. O sea, puedes dividir la lista en diferentes sublistas y hacer la transformada de Fourier sobre estas sublistas. El algoritmo que realiza esto se llama Fast Fourier Transform. Y es un algoritmo muy conocido. Hasta lo pueden ver aquí en la Wikipedia. Y, bueno, la ventaja que tiene este algoritmo... A ver si veo la... Tiene una expresión... Hay varias implementaciones, ¿no? Porque tienes que ver la ventana con la que lo... Sí, hay varias implementaciones. Pero la cosa es que, como estas implementaciones se basan en el principio de que tu secuencia de datos la puedes dividir en dos grupos y aplicar la transformada de Fourier sobre cada uno de manera independiente, pues es un algoritmo con mucho potencial para paralelizar. Entonces, si ustedes quisieran aumentar el rendimiento de esto, pues mis consejos serían paralelizar esta operación y paralelizar la transformada de Fourier. De hecho, matemática... Bueno, ahorita no lo voy a poder hacer aquí porque... Mi laptop tiene un humilde procesador gráfico Intel. No lo voy a poder hacer aquí porque no lo voy a poder hacer aquí porque no lo voy a poder hacer. Pero... Ok, voy a buscar... Matemática ya tiene bindings con CUDA donde implementa algunas funciones. Y, de hecho, una de estas funciones que implementa dentro de la GPU es CUDAFURIER. Y esto podría ser otra optimización. CUDAFURIER no es más que la transformada de Fourier. Implementada sobre tarjeta gráfica. Así que si ustedes tienen una tarjeta gráfica como una... Una NVIDIA o una tarjeta gráfica en la cual... La cual soporte... La cual soporte este estándar que se llama OpenCL. Pues si ustedes tienen una tarjeta gráfica que soporta esto, pues ya la hicieron. Pueden paralizar directamente utilizando la tarjeta gráfica. Y eso les da un speed up super. ¿Preguntas hasta aquí? No, ya... Bueno, entonces ya que han visto esto, lo voy a cerrar. Y nos vamos a pasar al siguiente tema. Lo estoy implementando en R y al ratito ya te lo enseño. Sí, está haciendo... Lo voy a poner en web para que... Lo implementen en su propio lenguaje, o sea, el lenguaje que más les guste. Y vean cómo se compara el rendimiento. A fin de cuentas, de hecho... Mira, yo soy de la opinión de que matemática es un lenguaje para hacer prototipos y para hacer investigación rápidamente. Pero no es lo más eficiente que hay. Y comparar cómo es de rápida la implementación en otros lenguajes. Así que si lo quieren hacer, es un ejercicio chido y compartan así sus benchmarks para ver cómo se compara. También, mira, por el lado de que más que porque sea como que mucho más rápido, o sea, primero es como irlo bajando de nivel. Esa es mi idea, ¿no? Lo implementaste en algo que prácticamente escribiste las funciones tal cual se escribe matemáticamente. Sí. Y ahí, así lo estoy como escribiendo en algo que me permite exhibirlo en web muy fácilmente. O sea, así tal cual lo tengo y nada más le pongo ahí dos que tres líneas más y ya se vuelve una página web. Lo pongo en un servidor. Ah, sí, es la ventaja de NDR que tiene el Shiny, ¿no? Sí, ajá. Y de ahí me bajo más a un nivel en donde las funciones de cómputo pesado las pienso hacer en C++. Y entonces tengo como lo mejor de los tres mundos, ¿no? Exacto, eso es lo importante, o sea, tener una herramienta para cada caso específico. Entonces, si quieres, nos vamos a lo de la guitarra. Sí. Esto es una presentación que hasta lo hice como un poquito de juego porque originalmente esto salió para un proyecto de electromagnetismo cuando estaba la licenciatura. Pero siempre se me hizo muy interesante este proyectito porque produce... Bueno, lo que voy a hacer con este ejemplito es explicarles por qué el sonido de una guitarra eléctrica es como es. Entonces, bueno, comenzamos. En este proyectito lo que quise hacer fue modelar la inducción de una señal en las pastillas de la guitarra eléctrica debido al movimiento de una cuerda. Esperen, déjenme ver si lo puedo poner en pantalla completa. ¿Alguien ve dónde dice pantalla completa? No puede ser. No puede ser. No tiene pantalla completa. Qué horror. Anyway. Bueno. Entonces... F11. F11. F11, a ver. Ahí está, por fin. Ok, entonces el objetivo de este proyectito pues era modelar cómo queda la señal de una guitarra eléctrica debido al movimiento de una cuerda. Entonces el objetivo pues es mostrar el funcionamiento y discutir, bueno, mostrar y discutir el funcionamiento de la pastilla para una guitarra eléctrica. Y lo que voy a hacer primero es mostrarles un poquito acerca del instrumento y maneras de modelarlo y, pues, cómo lo resolví. Bueno, yo no lo resolví, lo resolvió un ley que tengo ahí en la referencia de los papers. Y, bueno, sobre la historia del instrumento, pues, la verdad, el instrumento, parte de su surgimiento fue una necesidad histórica de que se necesitaba una guitarra que sonara mucho, bastante fuerte para que se pudiera escuchar dentro de las Big Bands. Sobre todo porque la selección de metales solía apagar el sonido de las guitarras. Entonces, ¿cómo está diseñado una guitarra como esta? Bueno, básicamente consiste en, bueno, si se dan cuenta, aquí tiene una, algo que parece, unos sensores. Y estos sensores en realidad son unas pastillitas que contienen bobinas. Y en cada bobina, bueno, cada bobina está registrando la señal de emitida, bueno, inducida por cada cuerda. Estas bobinas están construidas a partir de unos imanes y que, con núcleos ferromagnéticos y bobinas que van dando vueltas a estos imanes. Entonces, vaya, no tiene mucha ciencia, solamente es el núcleo ferromagnético y la bobina alrededor y aquí arriba vamos a tener la cuerda que es lo que se va a mover. Ahora, este ferromagneto obviamente también produce un campo magnético estático, pero la cuerda al moverse sobre este campo magnético es lo que va a modificarlo e inducir una corriente. Entonces, el mecanismo es que la cuerda va a estar oscilando y esto va a inducir una corriente alterna dentro de las bobinas de estas pastillas. Ok, entonces, ¿cómo podemos modelar esto? Bueno, una primera aproximación que sería más o menos fácil sería modelar esto utilizando como barras, o sea, utilizando estas barras como simples dipolos. Es decir, podríamos modelar la interacción de la cuerda con las bobinas, modelando, por ejemplo, las bobinas como un simple imán y modelando la cuerda como una sucesión de hipolos. Entonces, esto sería una primera aproximación para resolver este modelo y pues la cosa es que a partir de esto pueden desarrollar un modelito en el cual desarrollen cómo debe ser el campo magnético en función de las posiciones de la cuerda y del imán y pues les daría algo como esto. No quiero meterme mucho en detalles así de cómo llegar a esta expresión porque este no es el, a fin de cuentas, el modelo que quiero mostrarles. Esto es una primera aproximación. Y podemos ver, bueno, una de las cosas interesantes es que si ya tenemos un modelo para la señal inducida, pues podemos calcular cómo se compara la señal inducida con respecto a la señal original. Y encontramos que si en la señal original tenemos una función sinusoidal, o sea, totalmente sinusoidal, la señal inducida va a cambiar de forma, pero va a seguir más o menos la misma frecuencia. Ahora, pues yo aquí les quiero mostrar un modelo más realista. Este modelo más realista está basado en este paper que también puse en el repositorio. El autor de este paper es Kirk T. McDonnells y aquí describe un modelo muy bonito que lo resuelve por medio de electrodinámica. Entonces, así platicadito les voy a mostrar. Sí. Les voy a mostrar en qué consiste este modelo. Entonces, vamos a suponer que nuestro sistema se puede modelar de la siguiente manera. Tenemos aquí un imán. Este imán produce un campo magnético que va solamente en la dirección vertical. Y alrededor del imán tenemos una bobina. La cuerda va a estar sobre el imán y nosotros la vamos a estar viendo de tal manera que la oscilación se va a dar tanto en el eje Y como en el eje X. Es decir, nos estamos como parando viendo la guitarra desde abajo. Y entonces la cuerda como que apunta hacia nosotros. Entonces, esto va a ser el esquema básico del problema. Tenemos una cuerda con cierto radio A y un campo magnético que inicialmente va a ser un campo magnético constante en una dirección. Y este campo magnético vamos a asumir que permea todo el espacio. Ahora, el chiste de este modelo es que cuando la cuerda se va a mover, pues va a perturbar el campo magnético producido por este imán. Y este flujo de campo magnético va a inducirse en la bobina. Y eso es lo que nos va a dar la señal inducida. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, bueno, ¿cómo modelamos este sistema? Vamos a partir de la suposición de que sobre la cuerda no va a haber ninguna corriente. Entonces, si no va a haber ninguna corriente, vamos a poder estar seguros de que a la hora de modelar, bueno, de calcular... ¿Cuál era esta? ¿La cuarta ley de Maxwell? La del campo magnético. La rotación en la del campo magnético, creo que era la cuarta. Y aquí van términos de J, que es la corriente. Allá, ¿para qué me hago? Voy a buscar aquí. Maxwell Equations. Sí, la cuarta ley de Maxwell, la ley de Ampere. Como aquí vamos a decir que no hay corriente inducida en la cuerda, entonces, vamos a tener que la ley de Ampere, pues va a ser el rotacional del campo magnético, aquí estoy expresando el campo magnético como H, para considerar la permeabilidad, pues va a ser igual a cero, debido a que no va a haber ninguna corriente, ninguna variación del campo eléctrico. Entonces, si tenemos el caso en el que este, el rotacional del campo magnético es igual a cero, podemos... podemos decir que entonces H debe ser derivable de un potencial. Un potencial que, de hecho, en este caso, como solamente tenemos un campo magnético en la dirección vertical, es decir, que va en la dirección Y, vamos a poder modelar este potencial como un potencial escalar, lo cual está genial, porque si tenemos un potencial escalar para describir el campo magnético, entonces, ahora podemos aprovechar también la segunda ley de Maxwell, es decir, la ley de Gauss, para entonces agarrar esta ley de Gauss, sustituirla, y nos vamos a quedar con una ecuación de Laplace, la cual es, pues, podemos encontrar una solución genérica a esta ecuación de Laplace. Por ejemplo, aquí, lo que hice fue poner el campo magnético en la dirección vertical, y, bueno, de hecho, para ser más concreto, el autor hace una mejor explicación de este paso que yo. Lo que hace es, pone el campo magnético en la dirección vertical, y luego dice, ok, ¿cómo tengo que poner todo ese término de acá para que queden términos de un gradiente? Y, pues, le va, va como dándole la vuelta, va poniendo aquí primero la derivada con respecto a Y, luego lo pasa a un gradiente, y a final de cuentas, y luego después lo pasa, lo cambia de sistema de coordenadas del cartesiano a las coordenadas cilíndricas, y le queda esta expresión. Entonces, todo esto es solamente para modelar cuál va a ser nuestra expresión para el potencial magnético, que en este caso va a ser esta de acá. Ahora, si ya tenemos una expresión para el potencial magnético, y sabemos que esta expresión también tiene que satisfacer la ecuación de Laplace en este mismo tipo de coordenadas, o sea, coordenadas cilíndricas, entonces podemos expresar la solución de la ecuación de Laplace en su forma más general. Aquí les estoy poniendo la solución de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Esta es la forma general, o sea, no estoy considerando la forma explícita de cómo es el potencial, simplemente les estoy poniendo la forma más general de la ecuación de Laplace en estas coordenadas cilíndricas. Y ahora, lo que podemos hacer es ir viendo, bueno, pues, ¿qué parámetros le tenemos que poner a esta cosa para que nos represente la solución de este problema en específico? Y bueno, lo que podemos hacer es que si sabemos que esto es el potencial magnético, pues podemos ir observando cómo tenemos que poner estos términos, estos coeficientes, para que adquiera la misma forma. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? No, de hecho, el método de resolver la ecuación de Laplace sirve para un montón de cosas, ¿no? Sí. Ah, está bien. Y bueno, el autor original, de hecho, a mí se me hizo como que literalmente se lo sacó de la manga, o sea, se sacó de la manga la solución, porque la ya... Bueno, no la derivó, pero eso lo ves estándar, ¿no? En el electro. Sí, sí, sí. Les quiero decir así cómo yo saqué la solución. Y la idea es muy simple. Si ya sabemos, más o menos, qué es lo que nos tiene que quedar aquí, pues entonces podemos ir probando diferentes casos. Por ejemplo, podemos hacer que R tienda a infinito y ver cuáles son las condiciones, o sea, los parámetros que cumplen estas condiciones. También podemos ver que aquí, en la expresión del potencial magnético, pues tenemos seno de un ángulo. Entonces, viendo cómo queda la solución de la ecuación de Laplace general, ya directamente podemos decir, ok, nuestra solución tiene que quedar en términos de senos, y además, n tiene que ser igual a 1. No hay más términos. Entonces, ya podemos empezar a simplificar ahí diciendo, ok, aquí la solución nos va a quedar en términos de puros senos. Entonces, los términos de coseno, bye. Este se muere y este se muere. Y además, vamos a tener que... No va a haber que hacer una sumatoria, simplemente n va a ser igual a 1. Tomando en cuenta todas estas consideraciones, y, por ejemplo, tomando en cuenta de que cuando nos vamos... A una distancia infinita, el campo magnético que vamos a estar observando es H0, es decir, el campo magnético constante que viene del imán. Y además, podemos... A ver, ¿cuál era la otra cosa? Ah, claro. Y también tenemos la condición de que la frontera, o sea, justo en la frontera donde R es igual a... Es decir, justo aquí en la frontera de la cuerda, el campo magnético... Perdón, el potencial tiene que ser 0. Y también podemos hacer lo mismo para el caso donde R es menor que A. Chéquense que... Bueno, aquí en el caso donde R es menor que A, la condición es que no debe diverger el potencial cuando R es igual a 0. Igual, no hay dependencia sobre los términos de coseno. Y podemos sustituir todo esto para llegar a la forma del potencial magnético que satisface estos requerimientos. Y al final lo que tenemos son dos expresiones que deben ser equivalentes. Estas ambas expresiones deben ser equivalentes. Y para mostrar cómo son equivalentes, pues tenemos que calcular cuál es este parámetro alfa. Y bueno, la manera de calcular este parámetro alfa es ir, igualar y aproximar el campo magnético haciendo que... aproximándonos desde dentro hasta afuera de la superficie de la cuerda y desde afuera hasta la superficie de la cuerda. O sea, hacemos ambas aproximaciones. Tomamos el campo magnético donde R es igual a A desde la izquierda y esto tiene que ser igual al campo magnético donde R es igual a A desde la derecha. Y entonces podemos hacer estas evaluaciones y igualar y calcular cuál es el valor de este alfa. Entonces, genial, ya tenemos una expresión para el potencial magnético. Con la expresión para el potencial magnético podemos calcular el campo magnético aquí estoy mal, este es el campo magnético. Podemos calcular el campo magnético tanto radial y angular y una vez que ya tenemos este campo magnético lo podemos volver a pasar en las coordenadas cartesianas. Ahora, regresando al diagrama lo que voy a hacer ahorita es que ya que tengo el campo magnético en las coordenadas de la cuerda me voy a pasar las coordenadas de la bobina para ahora poder calcular cuál es el campo magnético inducido en la bobina. Entonces, para hacer este cambio de coordenadas solamente hay que cambiarnos de posición por medio de estas transformaciones y ahora ya vamos a tener... Bueno, con esto podemos calcular el flujo magnético dentro de la bobina que está definido como la integral del campo magnético sobre la superficie que la encierra y una vez que tenemos el flujo magnético y nos hemos pasado el sistema de coordenadas de la bobina podemos entonces calcular el voltaje inducido que va a ser la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y por último podemos hacer unas cuantas aproximaciones para que no nos quede una expresión tan complicada como esta que tenemos aquí arriba. Y ya. Tenemos una expresión que nos va a dar cómo es la señal, el voltaje inducido en la bobina debido a el movimiento de la cuerda. Chéquense que este voltaje ahora nos ha quedado en términos de la posición y la velocidad en X y la velocidad en Y. Lo cual está genial porque entonces esto significa que ahora yo puedo agarrar la señal de una guitarra acústica, por ejemplo calcular cuáles son las posiciones y velocidades en X y Y y ver cómo sería la señal inducida dentro de la bobina para, pues por ejemplo escuchar cómo es que se transforma la señal. Hasta aquí. Entonces, este modelito consiste simplemente en hacer el modelo de cómo es la inducción de voltaje sobre la bobina debido al movimiento de esta cuerda. Y entonces, pues ahora lo vamos a implementar también en matemática y les voy a enseñar cómo hice yo la implementación. Ah, bueno, para empezar yo tengo aquí un archivo que ya contiene una grabación de el sonido de una guitarra. Déjenme que les comparto mi pantalla pero también con el audio. Ok, entonces en este archivo pues tengo la grabación de una cuerda de una guitarra acústica. Lo voy a abrir nada más para que lo escuchen. No es más que la nota la tocada en una guitarra acústica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar este archivo y obtener cuál es la amplitud en cada instante de la señal y la voy a transformar de acuerdo a esta cuestión de aquí para ver cómo quedaría la señal inducida. Y bueno, esto lo voy a ir haciendo en un archivo nuevo porque la verdad es que esta versión es muy antigua también. Tengo algunas malas prácticas de código, entonces vamos a hacer una versión nueva. Vamos a llamarlo, esto es la versión 2. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer sería cargar este archivo y la manera en que lo voy a cargar es, pues, primero una vez que ya he guardado el archivo, la libreta, perdón, puedo llamar a notebook directory para saber dónde estoy ubicado. Entonces, como el archivo de sonido está justo aquí al lado de la libreta, entonces voy a simplemente hacer la unión entre la ruta de la libreta y el nombre de archivo de la cuerda. Bueno, el sonido de la cuerda. Entonces, ahora esto ya lo puedo importar y listo, ya lo tengo aquí dentro de matemática. Hasta lo puedo ejecutar y ver cómo se escucha. Ok, pero nosotros para poder hacer esta transformación pues nos interesa pues no el sonido sino la forma de la señal. Entonces, en matemática podemos utilizar esta función que se llama audio data que cuando le ponemos como argumento el sonido lo que nos va a devolver es una lista de puntos. En este caso tenemos una lista dentro de otra lista debido a que esta señal es monaural, es decir, solamente tiene un canal de audio. Si tuviéramos una señal estéreo pues tendríamos dos listas aquí. Pero como esto es un caso muy sencillito simplemente tenemos una lista y déjenme que la guardo. La voy a llamar como sound samples y bueno, ya con esto podemos probar a graficarla para que vean como es que se ve esta señal de audio. Ok, déjenme que lo pongo con más resolución. Entonces, aquí tenemos la señal de audio. Chéquense que, o sea, esto no parece que sea una onda pero si hacemos un aumento en la escala, por ejemplo, voy a tomar aquí puntos entre 100.000 y ¿qué será? 110.000. Ahora ya podemos ver que esto sí es más o menos una onda y conforme nosotros vamos haciendo más pequeño el intervalo pues vamos a ir notando más el comportamiento ondulatorio de esta señal. Chéquense la forma característica que tiene esta señal. Esta forma característica es lo que hace que en vez de escuchar una función pura como por ejemplo la por ejemplo un tono puro como a ver este que les voy a mostrar ahí mismo no puedes generar uno con matemática lo voy a generar con matemática a ver veamos rápido cómo se hace es que ya no me acuerdo ah ya eso no es complicado no de hecho tiene 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 una función muy bonita ah mira y que está así de fácil ajá con la nota con un note y ya qué chistoso pero no te la da pura o sí vamos a ver bueno bueno en caso de que no me la depure pero es muy fácil mira ah mira ahí está ahí justo ok esto es lo que está es pura sí esto es una función que genera un sonido en función de bueno valgas a la ronografía con una función entonces aquí estoy creando un sonido de una nota pura de la entonces chequense cómo suena teléfono sí parece casi casi un teléfono y ahora comparemos ahora comparemos cómo cómo suena la misma nota pero de una guitarra es exactamente la misma nota pero lo que le da su timbre característico a este sonido es la forma de la de la onda o sea a fin de cuentas en ambos casos estamos teniendo ondas pero la diferencia es la forma de la onda y esa diferencia es lo que nos hace escucharla con un timbre característico de de hecho bájale la frecuencia a 220 para que sea la misma la de la de abajo para que sea la misma de tu cuerda y de hecho si le bajo la frecuencia bueno si multiplico la frecuencia por un número entero o la divido entre un número entero voy a tener exactamente la misma nota pero en otro registro escuchen ahora es exactamente la misma nota si la parte es igual en 2 sería 110 10 es exactamente la misma nota pero no como registro y bueno me estoy yendo por las ramas pero lo que quería decirles en sí es que ok esta señal de audio la podemos transformar en una lista de muestras y a la hora de ver la forma de las muestras lo que nos encontramos es que la forma de la señal es lo que le da el sonido característico pues bien lo que voy a hacer ahorita es aplicar esta transformación a la que hemos llegado aquí a estas muestras y como hacemos esto bueno déjenme que 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 me copie los parámetros que ya tenía que ya sé que me funcionan bien entonces déjenme poner aquí parámetros de la guitarra eléctrica y lo voy a poner entre comillas porque es como una guitarra eléctrica modelada o simulada entonces déjenme guardar estos parámetros que sé que me funcionan bien estos son los parámetros con los cuales los cuales luego vamos a estar poniendo dentro de esta ecuación entonces con estos parámetros ya podemos ahora oye te acuerdas cuando fuimos a Mérida con lo de llevábamos una cuerda o sea esto pero en versión muy rudimentaria si ya podremos hacer maravillas con la compu si pues ahora lo que voy a hacer es definir este potencial tal como lo hemos obtenido aquí como una función y pues chéquense que nada más es copiar la función que literalmente tenemos acá déjame que nada más lo formate un poco para que se vea más bonito me molesta ver los cuadrados con esta notación pues ya tengo la función que nos da la señal inducida ahora pues lo único que nos falta lo único que nos falta es pues ya meterle los datos de esta señal de acá o sea la el movimiento de la puerta tanto en X como en Y y bueno aquí lo que voy a hacer déjame ver qué es lo que hice ok antes que nada tengo que explicar otra cosa la obviamente aquí tenemos un montón de puntos tenemos en total casi casi 250 mil puntos y cuando tenemos una señal de audio a ver déjame que le quito el dislike para que se vea pues la la cantidad de puntos que tengamos es lo que va a determinar pues la la calidad de del audio que vamos a estar escuchando por ejemplo cuando ustedes hacen una llamada telefónica así de las antiguitas de las de teléfono fijo de casa notarán que la calidad del audio pues no es muy muy buena o sea a veces es como difícil entender lo que dice la otra persona y esto es porque en las líneas de teléfono se trabaja con una frecuencia de desempleo mucho más baja que por ejemplo la frecuencia de desempleo que tienen los archivos de audio o que incluso tienen plataformas más modernas como whatsapp o que se yo todas estas plataformas que la plataforma sobre la cual estamos platicando ahora mismo entonces la frecuencia de desempleo es algo importante porque nos va a determinar pues como es como va a ser la calidad de nuestra señal entonces necesitamos saber la frecuencia de desempleo para este archivo de audio entonces déjenme que veo como como ah mira aquí está hay una función aquí en matemática que nos permite extraer este tipo de información aquí está audio sample rate eso no lo encontraba la otra vez ¿verdad? es la que no encontraba ok entonces ya ahora si podemos poner sample rate es igual a audio sample rate y lo que nos da es que ah ok este archivo de audio tiene una frecuencia de 44.000 hertz aquí matemática por defecto te lo pone con las unidades pero como yo nada más quiero el numerito déjenme que le pongo aquí quantity magnitude para indicarle que quiero que me quite las unidades de en medio nada más me dé el puro numerito ya ya lo tengo aquí 44.000 una pregunta ustedes tienen clase ahorita la verdad ya para que le paremos aquí y si quieren le seguimos mañana ok va va pues lo dejamos aquí con el spoiler de que ya mañana terminamos esto y veremos como es la diferencia entre la señal original y la señal inducida va y ya me retiro rápido a mi clase de compro del pie y ya y ya y ya y ya y ya